¡Suscríbete al canal! Cosas muy interesantes y cosas que nos vienen muy bien. Por cierto, ¿qué parte es esta? La tercera, aparte de los ramas. Paco Sierra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hablábamos antes de un proyecto, pero antes de todo eso, preguntarte. ¿Fuiste o estuviste dentro de lo que es la formación política del Partido Regionalista de Cantabria? Exactamente. Estuve militando en el Partido Regionalista 12 años. Siete de ellos como concejal del Entenimiento Santander. Y bueno, pues en un momento dado me planté, por motivos de conciencia, que quizás debía abandonar el Partido Regionalista y abandonar mi escaño. Porque entendía que el Partido Regionalista, al que yo llevaba perteneciendo 12 años, había abandonado un poco sus principios fundacionales. Incluso su líder, Milángele Revilla, yo creo que más que defender el proyecto político en el que yo pertenecía, se dedicaba más a vender libros, a estar por televisiones nacionales. Hablando de cosas que no tienen nada que ver con la emergencia de Cantabria. Lo que se llama ahora el marketing. El marketing, que está muy bien para él y para lo que pueda vender. Y cuanto más venda yo me alegraré. Por supuesto me alegro de que a la gente le vaya bien. Pero yo creo que en Cantabria en estos momentos la cosa está muy seria y hace falta otro tipo de cuestiones. Y yo entendí que en este proyecto político que era el PRC no debía continuar. Y no había que continuar con todas las consecuencias. Es decir, abandonando mi escaño. Muy a mi pesar, porque el compromiso con los santandrinos que yo tenía era importante. Pero entendía que era lo más honesto el dejar el escaño e intentar proyectar un nuevo proyecto. Aparte de ti, ¿ha habido más militantes? ¿Habido militantes? Sí, una diputada con Chisolanas. También diputada del Parlamento. Creo que desde el año 95 ningún diputado del Parlamento había dimitido, como en este caso ha hecho Conchisolana. Como dijo ya, en conciencia. En conciencia también. Y otra gente de otros comités locales, más militantes de base. Porque lo que sobre todo cuestionamos en su momento a la gente del PRC es que a los militantes de base, sobre todo, no se les hace mucho caso. Sino que es un partido que desde la cúpula se impone las candidaturas frente a los comités locales. Este fin de semana el PRC celebra un congreso en el que está todo decidido. Tanto el lema, la campaña, el candidato, las ponencias que las hacen entre tres o cuatro. Es decir, no hay ningún tipo de participación realmente al militante de base. ¿Está el pescado vendido? Está el pescado vendido y eso no gusta. Como el buen pescado que hay en Cantabria. Sino por la gente que no está viendo en sus casas y la gente que en el día a día observa los partidos políticos en esa pecera, ¿no? Que se llama el escenario político y ve que en el PRC está todo el pescado vendido y hay mucho, mucho por hacer en Cantabria. No, sin parar mucho en una sola formación política en Cantabria, en la política en general. ¿Qué es lo que pasa? Ya no hablemos de nuestra región, podemos hablar de España. Pues han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Ha pasado una enorme crisis económica y financiera que se ha llevado a mucha gente al paro. Ha habido mucha gente que ha perdido sus viviendas, ha habido gente que ha perdido sus ahorros, hay gente que contempla la depredación de suelo, la depredación de fondos financieros, abusos en los recibos de la luz, del agua, de servicios esenciales para el ciudadano. Un empeoramiento de la calidad de vida, unos recortes en sanidad y en educación. Todo esto, que lo digo así como muy de corrillo, esto ha pasado en los últimos 4 o 5 años y en el que los partidos tradicionales, no sé si por falta de reflejos o por falta de compromiso con la gente, están haciendo muy poco. Es decir, dicen hacer cosas para salir a la crisis pero realmente hacen muy poco. Se ha acudido, por ejemplo, al rescate últimamente, 24.000 millones de euros a Bankia en rescatar a un banco, pero no se piensa nunca en rescatar personas. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿hemos pasado de una situación vocacional en política a una situación algo comercial? Algo comercial y quizás impulsada por unos años de bonanza, de principios de los años 2000, en el que la bonanza y la entrada de dinero en las administraciones públicas permitió que mucha gente quisiera hacer un poco carrera política fuera de lo que comentaba antes el alcalde Valdez Amicente, de esa vocación de servicio público que tiene que tener cualquier persona que se adentra en el mundo público. Yo soy defensor de la clase política en general, hombre, hay por ahí algunos caras, pero esa vocación de muchísimos políticos, alcaldes que abandonan su negocio, la familia. Yo conozco presidentes de juntas vecinales que organizan las fiestas, que tienen que dejar la familia abandonada, que el día de la fiesta del pueblo son los primeros. Y que les cuesta más el cargo que lo que ganan porque no ganan nada. Y encima tienen que estar escuchando barbaridades de lo que dicen. Y críticas y demás. Pero bueno, eso cualquier persona que estamos expuestos a, hoy por estar en este programa de televisión esta noche, estamos también expuestos a la crítica de las personas que nos ven al otro lado de la pantalla. Pero la vocación es la vocación y sobre todo importante, actuar en conciencia siempre. Sara. Buenas noches. Hola. Cuando hablas de lo que no veías bien en el partido regionalista y por lo cual lo abandonaste, te refieres a su líder, a Miguel Ángel Revilla, y has dicho textualmente que se dedicaba a vender libros y a ir por las televisiones. ¿Me entiendo? Esto no es algo nuevo, esto ya es conocido por todos. Hay gente a la que le parece bien, gente de tractores, vamos a decir. Después de tanto tiempo en el PRC, ¿cuál es el detonante para que de un día para otro eso te parezca mal o ya te parecía mal? Me venía, vamos a ver, estas cuestiones de conciencia no se hacen de un día para otro, sino que son cuando tú tienes una comisión íntima, una comisión que no compartes con nadie, esos pensamientos que son solamente para ti, y tú te das cuenta que el partido, en este caso el PRC, no tenía remedio. Es decir, yo tenía mi última esperanza en que el congreso que se celebra este fin de semana pudiese ser el congreso de la renovación, del cambio, de la regeneración, de dar el paso a una nueva generación de gente que defendiera Cantabria, así lo pensaba, y ya después del verano el planteamiento del congreso era que no se daba información sobre ello, es decir, que todo hacía augurar lo que es, que es un congreso de continuidad, de más de lo mismo, de gente de la cúpula del PRC que lleva más de 20 años, son las mismas caras, con las mismas maneras de hacer política, y yo entendí que en ese proyecto yo personalmente no pintaba nada, pero que yo ya me he ido convenciendo esta legislatura desde que el PRC no obtiene el escaño al congreso, que Mirajal Revilla dijo que si no le sacaba dimitiría y dejaría la política, no lo hizo, desde que dijo que su piedra en el zapato era Santander, y yo como Cacán Santander en estos tres años no le he visto en ningún barrio, le he visto vendiendo libros en las televisiones nacionales, pero no, como prometió que iba a hacer, patear barrio a barrio las calles de Santander, yo en Santander le puedo decir que he estado siete años, por supuesto, intentando darlo todo por los vecinos de Santander, no le he visto nunca conmigo en estos tres últimos años en Santander, pateando una mañana, una tarde, hablando con vecinos, si no es, quizás en algún acto concreto, que estaba convocada una cámara de televisión o un fotógrafo o un periódico, pero nunca trabajando como a mí me gusta trabajar, que es en el tuerto. Reformulo la pregunta, ¿por qué has esperado siete años? No, pues porque evidentemente la cuestión por la que yo entro en política es intentar cambiar las cosas, en unos primeros cuatro años en los que fui portavoz en el ayuntamiento, yo creo que hicimos un grupo de gente, un trabajo muy bueno en barrios, que intentamos o que pensamos que podíamos cambiar la situación, el estado de cosas en Santander, todo se precipita cuando el año 2011, todo ese grupo de trabajo y esa gente queda descabalgada ante un proyecto nuevo, que yo por lealtad respeto, es decir, respeto que los órganos de gobierno decidan que tiene que entrar gente nueva a encabezar ese proyecto, pero veo que ese proyecto, pasado el tiempo, no se compromete con lo que son las bases fundacionales del partido, que es la defensa de las clases populares. Escuchar a la gente más humilde, a la gente que lo está pasando peor en casa, que lo está pasando peor en los barrios, y no se hace nada por ellos, sino que se hace una política mediática, meramente de venta de libros, meramente de venta de titulares, a nivel mediático, de medios de comunicación, pero no incidir en los problemas reales de la gente. Cuéntanos un poquito ese nuevo proyecto. Pues es un movimiento social, es una página web que es www.unanuevacantabria.es, ahí estamos recogiendo firmas para... www.unanuevacantabria.es Desde ahí estamos recogiendo firmas, cualquier persona puede entrar a la página web y firmar con sus datos, y estamos intentando, en primer lugar, concienciar que la política que se está haciendo tradicional en Cantabria tiene que cambiar, porque Cantabria necesita un cambio de verdad, no un cambio de un partido por otro, sino unas maneras de hacer política. En segundo lugar, recoger firmas, porque también entendemos que es importante que el número, porque también en política es importante el número, puede servir para presionar, concienciar, influir al sistema de partidos políticos en Cantabria, y una tercera, que es para mí la más importante, que es escuchar las aportaciones y las propuestas de gente que nos está haciendo, propuestas en positivo, propuestas o aportaciones de futuro, pues soluciones al campo, soluciones a la pesca, soluciones en los barrios, soluciones urbanísticas, soluciones con planes de desarrollo rural, que estamos escuchando, y yo creo que eso es interesante, interesante escucharlo y ponerlo en valor, y que como ento social tenemos que intentar aglutinar también con más fuerzas sociales y políticas, que desean un cambio, pero un cambio de verdad, un cambio de sistema de hacer política en Cantabria, y estamos en eso, estamos en esa primera fase de darnos a conocer, que la gente conozca la página web, que nos lea, que nos aporta aportaciones, que nos envía aportaciones, que quien tenga que hacernos crítica no las haga, porque estamos para escuchar a la gente, con sinceridad, y poder intercambiar puntos de opinión. Yo soy de los que también pienso que eso de ser de derechas o de izquierdas o de no sé qué, todo eso es muy relativo, pero yo te hago una pregunta, ¿se puede hacer política sin ser ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, sino tener...? Yo soy más partidario de valores y principios, que son los que este manifiesto recoge. Una nueva Cantabria.es son siete puntos que recogen valores y principios como honestidad en política, como valores como el desarrollo sostenible, valores como defender Cantabria como pueblo, es decir, cuestiones de honradez, de anticorrupción, es decir, valores y principios que tienen que ser los que presidan la actuación política. Y a partir de ahí ya se pueden establecer mecanismos ideológicos, fórmulas de gestión, de gestiones de los asuntos públicos, de la red pública, pero siempre desde unos valores y principios, que son los que intentamos poner en común, y la gente que esté de acuerdo puede firmar, como habrá gente que no esté de acuerdo y no quiera firmar, pero hemos servido por lo menos para que se conciencie y la gente tenga un minuto de reflexión hacia las cosas que planteamos en esa página. ¿Se da alguna cosita? Sí. ¿Cómo está siendo la acogida del proyecto y qué recorrido le auguras? Pues nosotros le hemos llamado 40 días, que ya sé que es una frase o un número muy bíblico, 40 años de Moisés, 40 días de Noé, 40 días de Jesús, 40 días de Pentecostés, y también pensamos que esto es una prueba. Nos hemos puesto a prueba un centenar de personas para ir por toda Cantabria recogiendo propuestas, recogiendo aportaciones. Llevamos más de 500 firmas recogidas de gente que se adhiere a ese manifiesto, otras muchas no han firmado, pero están de acuerdo o por lo menos piensan que podemos o significamos una erupción en el panorama o podemos ser una erupción en el futuro panorama político de Cantabria. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos en una primera fase que yo calculo porque lleguemos cerca del millar de firmas. Vamos a intentar ponerlas en valor, en juego y vamos a ver hasta dónde llegamos. Paco, muchísimas gracias. Aquí, como es nuestra forma de decir las cosas, claramente claro y somos libres. Muchas gracias por venir, por dar la cara, por no tener los miedos, porque es que, repito, que hay veces que invitamos a algún líder político o alguien por ahí y nos dan mil largas para no estar aquí. Bueno, ellos verán. Sara, alguna cosita más o ya, nos vamos a la publicidad. Creo que tú mandes. Muchas gracias, Paco. Antes de ir a la publicidad, tenemos con nosotros a Víctor Rinosso, que es concejal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y primer teniente del alcalde, es concejal de Medio Ambiente y Deportes. ¿No es así, Víctor? Pues muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues nada, aquí estamos a hablar un poquitín de Cabezón de la Sal, del Ayuntamiento y de los dos concejalías que llevo. Cabezón de la Sal, que además, deportivamente hablando, siempre acoges el periódico por una cosa o por otra, siempre hay actividades deportivas. Por cierto, que no se nos olvide, el domingo hay un maratón solidario, ¿no? Hablamos un poquito de ello. El domingo tenemos una marcha solidaria, el Club de Aletismo Local, el Club de Aletismo Villa de Cabezón, organiza otro año más. Está organizando dos marchas solidarias durante el año, una en verano y otra en Navidad. Y esta sería la sexta edición, llevan tres años consecutivos organizándolo y es una recogida de alimentos, es la base principal de esta prueba, recogida de alimentos para las familias necesitadas del Ayuntamiento de Cabezón, desgraciadamente la situación que hay, pues cualquier ayuda es poca y en este caso, pues el Club de Aletismo pone siempre su guaranito de arena y media para poner, pues eso, todo lo que pueda de sí, organizando la prueba y recogiendo estos alimentos. Bien, no se nos va, volvemos a la cuarta parte del programa y vamos a estar un buen rato hablando con Víctor Renoso, el primer tenente alcalde del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, concejal de Deporte y concejal de Medio Ambiente. Vamos a hablar muchas cosas de Cabezón, ahora, en unos segundos. Gracias. 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 Gracias.